Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar como instalar el servidor web Ngin con PHP FPM. PHP FPM es un administrador de procesos FAS CGI. Y Ngin es un servidor web que ha sido diseñado para ser escalable y tener un alto rendimiento en sitios de alta demanda. Así que manos a la hora. Antes de iniciar debemos tener instalado Thermux. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que explica que es Thermux. Lanzamos Thermux. Ejecutamos el siguiente comando. En la descripción de este video también dejo un enlace a un video anterior que explica que es Thermux.chroot. Instalamos Ngin. Iniciamos el servidor. Comprobamos que se está ejecutando. Y como pueden observar, el Ngin está ejecutándose y recibiendo conexiones en la dirección localhost 80, puerto 8080. No recibe conexiones o peticiones en el puerto estándar 80 debido a que estamos ejecutando el servidor Ngin en un ambiente que no tiene privilegios de ROOP. Y los puertos menores a 1024 requieren de privilegios de ROOP. Así que ahora vamos a instalar PHP FPM. Vamos a Thermux nuevamente. Abrimos el fichero de configuración del pool 3W. Buscamos la directiva LISTEN. Y ahora vamos a abrir el fichero de configuración del Ngin. Vamos a buscar la directiva Location que caza con las peticiones a ficheros PHP. Acá tenemos una, pero nos dice que es una configuración en que tenemos el Ngin en la parte frontal y Apache en la parte trasera sirviendo contenido PHP. Pero no es esa la conexión, no es esa la configuración que queremos, sino la configuración que queremos es la de PHP, es la de Ngin con PHP FPM. Es decir, que es la que tenemos, estamos viendo a continuación, que es en la que tenemos Ngin en la parte frontal y PHP FPM en la parte trasera. Descomentamos la siguiente sección. Y aquí vamos a descomentarla completo primero y luego vamos a hacer los cambios. Algunos cambios que debemos hacer en esta configuración para este Location. Lo primero que debemos modificar es la directiva ROOP en lugar de que apunte a HTML, vamos a decir, vamos a copiar esta que está aquí completo. Pegamos, borramos la de arriba para que ROOP apunte a esa dirección que están viendo en pantalla. Ahora, vamos a eliminar el valor de la directiva FASEGI-PAF, FASEGI-PAF, vamos a la configuración del pool 3W. Ok, nos está pidiendo que primero confirmemos los cambios y antes de ir a la configuración del pool 3W, vamos ahora a la configuración del pool 3W. Ahora, copiamos el valor de la directiva FASEGI-PAF, copiamos el valor de la directiva FASEGI-PAF, que es un socket-juni, es decir, que el PHP FPM va a estar escuchando en un socket-juni. Copiamos todo ese camino con Y$, vamos a la configuración del engine, entramos en modo inserción, ponemos UNI, dos puntos, escape. Y pegamos. Acá entramos en modo inserción, punto y coma, nos faltó el socket, la K del socket. Punto y coma, escape, aunque teníamos la K, habíamos puesto la K al final. Bueno, entramos en modo inserción nuevamente, nos movemos, eliminamos el punto y coma, vamos al final de la línea, le damos escape, vamos al final de la línea, entramos en modo inserción. Y ahora sí, insertamos el punto y coma, escape nuevamente, vamos a escribir la configuración, vamos a modificar la directiva FASEGI-PARAN, y vamos a asignarle a la variable scriptFileName. Tenemos que entrar en modo inserción, tenemos que entrar en modo inserción nuevamente, vamos a insertar el siguiente valor, documentRoot, y le dejamos el valor de FASEGI-SCRIPTNAME. Ahora, escape, dos puntos, salvamos, abrimos una nueva sesión de Termux, y vamos a ejecutar Termux. FASEGI-CHRIPTNAME. Vamos a crear un enlace simbólico, a user-chare-engine-html, que apunte, es decir, 3W que está apuntando a la dirección user-chare-engine-html. Vamos a crear el fichero info.php con el siguiente contenido. Y ahí lo que estamos haciendo es mostrar o ejecutar la función phpinfo. Y eso lo vamos a escribir en www.info.php. Inspeccionamos el contenido del fichero info.php. Correcto. Terminamos los procesos del engine. Reiniciamos el engine. Tenemos, vamos a arreglar, porque escribimos mal el nombre de la variable. Vamos a la otra sección de Termux. Iniciamos el engine. Ahora iniciamos el PHP-FPM. Estos son mensajes informativos que no impiden que se ejecute correctamente el PHP-FPM. Ahora vamos al navegador nuevamente. Vamos a poner info.php. Perfecto. Como pueden observar, ya hemos configurado engine con PHP-FPM y acá tenemos la información de PHP, la versión 7.2 y la configuración de las directivas habilitadas. Realmente esta es una configuración bien simple, pero que le da una idea de cómo instalar y configurar engine con PHP-FPM. En próximos videos estaremos hablando o estaremos haciendo un video sobre cómo tener o realizar una configuración más compleja, en este caso, de cómo instalar y configurar Wordpress con engine y PHP-FPM. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Espero que este video les sea útil. Hasta pronto.